Nos encontramos esta mañana con el segundo comandante del Cuerpo Bombero de Viña del Mar, don Sebastián Paez. ¿Cómo está mi comandante? Bien, muy bien. Agradecido de poder haber generado esta instancia con ustedes, con Starfire y con todo el personal que viene a esta capacitación. ¿Cuál es una de las grandes problemáticas que ha tenido el Cuerpo Bombero de Viña del Mar frente a estas emergencias, tanto en paro cardiorespiratorio como control de hemorragias? Cuéntanos un poco cuál es la idea en ese sentido. Siempre es importante tener al personal capacitado frente a todos y poder responder como estamos llamados a hacerlo. Así que quisimos incluir también a nuestro personal rentado, operadoras, cuarteleros, aparte del personal bomberí para que puedan actualizarse o también gente que no tenía los conocimientos poder aprender todas estas técnicas. Así que más que nada el enfoque es poder siempre estar preparado para poder servir a la sociedad. Genial la oportunidad que se nos dio en un curso con mucho contenido, de muy buena calidad. Son buenas capacitaciones que nos hacen obviamente fortalecer nuestro conocimiento. Constantemente la academia está haciendo cursos y actualizaciones de los mismos cursos, pero siempre un curso completo como este, que lo encuentro genial, sirve demasiado. Claramente van explicando ciertos fundamentos y de ahí se abre un abanico de imaginación en el cual es como una sed de conocimiento que es buena. Entonces teniendo a unos profesionales como ellos es la oportunidad de poder preguntar todo y también uno tener el argumento para poder realmente hacer las cosas con sabiduría. Es maravilloso que nos refuercen, que nos refuercen y que sea tan complementado, porque al final no es solamente hacer el RCP, el control de hemorragia, son muchas cosas que uno acá las junta y se llena de todo eso. Así que la verdad que fue súper importante para todos, para los que tienen más experiencia como para los nuevos.